Perdóneme jefita por ser un valeverga El porte de la calle es hecha de ver en la jerga La fiera que alberga mi psique exige sacrificio Adicción a los boom baps se ha vuelto un maleficio Atrás del edificio mueres por cualquier mamada Observo el precipicio y me devuelve la mirada Estos blues se hacen vicio, dopantraban la quijada Hip hopas de prestigio, una serie descontinuada Se encuentra devaluada la buena mierda de antaño Rap que suena balada, no trae cabida en el caño Somos el redaño de la escena nacional Voceros de lo real, aplastando lo comercial Nada personal, llenar de feria las valijas Barras como glock para llenarlos de rendijas En el templo del hip hop están vendiendo baratijas Como Cristo a chingadasos correr estas abandijas Hay probabilidad por más pequeña que esta sea Solo me dejo llevar por mi odisea Escribo mientras ella se pasea Me quiere entre sus brazos pero teme a que la vea No importa quienes sean, trato como me traten Si me son rieles les brindo comida y chante Ahora estoy bien mamá no hay nada, hay que preocuparte Aunque se que las cosas pasan en un instante El reloj no frena, la noche esta cayendo Si sin querer te lastime imagina lo queriendo Acá no jugamos y si jugamos es en serio Voy a lo grande como una bombota del serio La vida es corta, grande es mi lamento Lo que cambia es que hasta cuando pierdo estoy contento Con cuantos cuento, no me trago sus cuentos Las caras bonitas se patean en los tiempos violentos Despabilo mi mirada más de un mes fuera de casa Apostándome el pellejo, chance sale la semana Conectando las aceras, rayando todas sus bardas Respeto antes que la fama, dinero, grupis y dramas Hace tiempo que no sueño y si lo hago voy despierto Los pulmones de noche osfera La boca es un desierto, descarboxilando esporas Ando en efecto placebo, sigo viendo pasar horas Y otro tag de faz me pego Caminando hacia la aurora en el recuadro Mato mi ego con el churro y con cadáver A mierda les pinto dedo bien puesto Pa' lo que toque ya me inhale todo el miedo Más estados, más ciudades y caigo con todo el pandero Luminaria, billos rojos, negocios con el tendero Por pabellones a solas, sirenas corren el cielo Con cartuchos o pulsantes, la pandilla está en el juego Mexamafia, la 6-7, mi HKs es un infierno Me debe dinero Rómpele la cabeza Ven y arrastralo por toda la cuadra Recién el consejo Vean esos consejos de dar matones Ven, no lo tratamos a comer No escuches a estos matones